¿Qué preguntarle a Dios? Buenas noches a todos. Bienvenidos los que están presentes aquí en la Escuela Bíblica y los que desde la diócesis se unen también cuando se retransmite la Escuela Bíblica para todos. Pidamos al Espíritu Santo nos asista con su gracia para que escuchando la palabra de Dios la entendamos y sobre todo la pongamos en práctica. Respira en mi Espíritu Santo para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mi Espíritu Santo para que mi trabajo pueda ser santo. Dibuja en mi Espíritu Santo para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme Espíritu Santo para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues Espíritu Santo para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Amén. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículos 13 y siguientes. Después de que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Muerto, es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. Muerto Herodes, el ángel del Señor, se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo Levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas será llamado Nazorejo. Palabra del Señor. Doña Luz Zampano, ¿cómo está? Estamos en el Evangelio de Mateo desde hace cinco programas, capítulos uno y dos. Relatos de la infancia de Jesús. Y hoy vamos a tratar de terminar los relatos de la infancia. Bueno, el lunes pasado, hoy voy, hoy creo que va a ser más corta porque estoy bajo de volumen. Estoy otra vez como empezando con una breve disfonía, pero todavía tengo un poquito de aliento. Entonces vamos a ver cómo nos va. El lunes pasado habíamos iniciado diciendo que nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos venían del oriente. Y nos centramos mucho en el objetivo de este capítulo 2 del Evangelio según San Mateo que nos muestra dónde nació Jesús. Hablamos mucho de Belén y especialmente ahí en el versículo 6 está esa cita de Miqueas que se llama una cita de cumplimiento. Recuerden que estos dos capítulos de Mateo y en este segundo capítulo sí que se observa claramente, se utiliza mucho eso que desde el principio hemos llamado Midrash Agádico. Una actualización del texto, de un texto del Antiguo Testamento, interpretado hoy para un acontecimiento concreto, en este caso el de Jesús. Obviamente esa actualización se da porque es Jesús, ¿cierto? Entonces el versículo 6 del capítulo 2 dice Decíamos que aquí el autor sagrado une dos citas, la de Miqueas y la del segundo libro de Samuel. Y dijimos pues todo lo que es la importancia de la ciudad de David, Belén se llama la ciudad de David, porque a Jesús se ubica naciendo en Belén de Judá, por esa línea mesiánica o davídica, ¿sí? Bueno, y también hablamos de Herodes. Hoy vamos a seguir hablando de Herodes porque Herodes aparece en todo el capítulo. También nos referimos mucho a los que llamamos magos de oriente o reyes magos, que la piedad popular pues ha enaltecido y obrado mucho y habíamos llegado prácticamente hasta el versículo 2, ¿cierto? En la pregunta, ¿dónde está el que ha nacido? Pues vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarle. Eso es muy importante. La pregunta de la búsqueda de Dios. Dijimos que ahí podíamos vernos los creyentes de todos los tiempos, en esa búsqueda de Dios, esta búsqueda que hacen los malos después de la muerte, pero la fe, la fe es un camino continuo de todos los días. Entonces el versículo 3 dice que el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. También mencionábamos eso. ¿Qué temor le causaba a Herodes? Él era el rey, llevaba muchos años reinando, había matado mucha gente, incluso de su familia, para que el reinado no se viera usurpado. Ya estaba viejo, pero como los grandes dictadores, si se acuerdan de este hermano aquí vecino venezolano, pensaba que no iba a morir, don Hugo Chávez, ¿cierto? Eso es algo que le pasa a los dictadores. Y los sumos sacerdotes y escribas del pueblo también se sobresaltaron. Les decía, esto es muy importante. Desde el principio el evangelista está poniendo a Jerusalén, donde viven los sumos sacerdotes y los escribas, como sobresaltados, como los que se cierran a recibir el mensaje de Jesús. De lejos vienen unos magos de Oriente en búsqueda y estos saben dónde es que van a ser el Mesías, pero no mueven un pie para recorrer ocho o doce kilómetros, que es a lo que queda Belén de Jerusalén, para ir en su búsqueda. Es decir, es una representación muy clara de cómo el que no quiere recibir al Señor, pues se queda quieto, no lo busca, no se mueve. El Evangelio permanece estático. Lo que tantas veces hemos dicho, si queremos domesticar el Evangelio y que nos deje tranquilos, uno se queda quieto. Ah, no, es que yo como vivo mi vida cristiana, así estoy muy bien. Antes Dios yo creo que me queda de viento. Cuando el Evangelio no nos incomode, el Evangelio de ayer, por ejemplo, es muy fuerte, es muy exigente. Amén a sus enemigos, recen por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial. Para que sean hijos de su Padre Celestial. Es decir, no se es hijo del Padre, Dios, si uno no cambia esa lógica humana que lo lleva con razones seguramente lógicas, a no amar al que le hizo daño, a no rezar por el que lo ofendió. Pero es para que sean hijos de su Padre. Porque es que su Padre hace eso con ustedes y conmigo. Es decir, si Dios no me perdonara tantas veces que le he fallado, ¿por qué me sigue amando? Yo no me siento enemigo de Dios y seguramente que ustedes tampoco, pero lo hemos traicionado y nos sigue amando. Y por eso la expresión tan bella que pone, si ustedes, vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué hace el sol y la lluvia? Le dan vida a la tierra. Si no se da ese ciclo de la vida entre el sol y la lluvia. Miren que cuando está haciendo mucho calor los campesinos piden agua. Y cuando hay mucha agua piden un poquito los campesinos y todos. Porque el ciclo de la vida, o sea, si ese Dios engendra vida constantemente, el amor al enemigo y el rezar por él es dar vida, es engendrar vida. Y después sigue preguntando, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Para eso no hay que ser cristiano. Eso lo hacen también los publicanos. Y si ustedes saludan a los que los saludan, ¿qué de extraordinario hacen? Para eso tampoco hay que ser cristiano. Eso lo hacen los paganos, los que no creen en ningún Dios o creen en otros dioses o en muchos dioses. Ellos saludan. Realmente un saludo a nadie se le niega. No va por la calle si los saludan buenos días o buenas tardes, yo creo que es que... Bueno, hay gente que no saluda, pero en general, ¿qué hacen de extraordinario? O sea, ser hijo del Padre Celestial es hacer algo extraordinario, es salirse de lo ordinario. Por ahí va la línea del Evangelio ayer. Y por eso nos lanza ese desafío. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, esa búsqueda de la fe, creo, pero ayuda a mi falta de fe, es una petición muy honesta, muy sensata. Yo sé que todos aquí creemos, pero que nos falta también, o al menos yo lo siento, ¿cierto? Entonces, esta búsqueda de los magos es muy bella. Y el contraste que hay, lo veíamos la semana pasada, entre los magos que buscan y los sumos sacerdotes, que son las autoridades religiosas, y los escribas, que son los que conocen la ley, pero permanecen quietos. Por ello, dejemos que el Evangelio nos incomode. Dejemos que el Evangelio nos cuestione. Dejemos que nos rete a ser más. Dejemos que nos veamos pequeños ante el cumplimiento del Evangelio, porque eso nos debe animar a ser mejores. Eso muestra que no lo hemos domesticado. Yo utilizo mucho esa expresión porque todos la entendemos, muchos de ustedes tienen gaticos y perros. ¿Qué hace el gatito y el perro? ¿Cierto? Ahí está adecuado al gusto del amo. El Evangelio no se adecuó al gusto del amo, porque nosotros no somos amos del Evangelio. Ese es el Evangelio el dueño de nosotros. Entonces, ¿qué responden ellos? En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Miqueas. Es decir, los sumos sacerdotes y los escribas sabían, porque conocían muy bien las profecías, que el Mesías nacería en Belén. Lo sabían. Pero, vuelvo y repito, no mueven un pie. ¿Dónde está Jesús hoy? En el pobre, en el enfermo, en el que no cuenta. ¿Lo buscamos? También está en la Eucaristía y en la Palabra. ¿Lo buscamos? Creo que el estudio de estos relatos de la infancia, al menos a los que han seguido estos días, nos ha cambiado mucho la visión de esa religiosidad popular que teníamos. No porque sea mala, ni mucho menos, sino por ir más al texto. Porque el mensaje es más profundo que el tutaina, que no sabemos qué es, y la nanita, que tampoco sabemos qué es. Es decir, yo no rechazo, ni mucho menos, esa religiosidad popular. De hecho, en torno a los magos de Oriente hay mucha piedad popular y a lo largo de la historia los han considerado algunos pueblos santos y los invocan y les piden contra las pestes, contra muchas cosas. Pero, ¿el objetivo del texto sagrado cuál es? Buscamos, como los sabios de Oriente, lo buscamos, y más que los dones que ellos llevan, lo clave de los magos es que se postraron. Prosquineo, en griego, es el verbo. Se postraron, porque dice el versículo, el versículo 11, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. que él era el Mesías. Mira, ese versículo 11 es muy clave y en todo el capítulo 2 encontramos esto. Es muy clave el versículo 2. Entraron en la casa. No es un pesebre, no es, es una casa. El cristianismo empezó en casas. Entraron en la casa. Vieron al niño con María su madre. Fíjese que en el capítulo 2 nunca se dice que José es su padre. Con María su madre. Y postrándose, el verbo prosquineo, postrándose, le adoraron. Lo importante de los magos es la adoración, la postración. Decíamos la semana pasada la astrología, que los magos representan el estudio de los astros, y la astrología todavía tiene muchos seguidores, que los signos zodiacales, que no sé qué, pues todas esas criaturas se postran ante el niño. Como dice la carta a los colosenses, lo visible y lo invisible. Porque en el mundo del siglo I se creían a muchos dioses y divinidades como seres invisibles. Todos esos se postran. Es lo que está diciendo aquí. O sea, los magos de Oriente representan la postración no solamente del mundo pagano, porque no eran del pueblo de Israel, sino de esas ciencias que, digámoslo así, se pueden llamar ocultas o astrales. Se postran. Lo adoran. ¿Eh? Qué bello. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y entonces dice el versículo 7 que cuando Herodes llamó a parto a los magos por sus datos, precisó el tiempo de la aparición de la estrella, después enviándolos a Belén les dijo ide indagar cuidadosamente sobre ese niño y cuando le encontréis comunícadmelo para ir también yo a adorarle. Esto es una estrategia que utiliza San Mateo. Por eso no podemos quedarnos sin leer el texto y preguntarle cosas. O sea, ¿por qué siendo él el rey de todo ese territorio manda unos desconocidos? Hubiera mandado súbditos. Manda unos desconocidos. ¿Qué necesidad tenían de obedecerle? ¿Sí? Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. La estrella. También hablamos mucho de la estrella la semana pasada. Entonces preguntémonos por qué San Mateo no pone o sea, lo lógico es que el rey mande súbditos. Además, si es para un encargo tan importante, súbditos de confianza. No. ¿Por qué manda unos desconocidos? Es una estrategia de Mateo para decir cómo Jerusalén y el rey no buscan, no se interesan, no se ponen en camino en cambio los incrédulos se ponen en camino. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. No necesitan de médicos los sanos sino los enfermos. ¿Quién se pone en camino al médico? El enfermo, el sano. Y fíjense que uno está sano y de un momento a otro se enferma y el médico le dice vea, es que usted no cuidó los triglicéridos, no hizo ejercicio. Es decir, usted estaba enfermo pues no sabía. porque se creía sano. Entonces por eso uno tenía como la disciplina alimenticia del ejercicio o lo que sea y uno resulta, hay gente que resulta enferma de un momento a otro y en ocho días se va. La enfermedad si estaba, no sabía o no quería saber. Pues el pecado es eso, es una enfermedad. La incredulidad es eso, una falta de búsqueda de Dios, de dependencia de Dios y de pronto uno reacciona y lo bello es que Dios siempre lo recibe a uno y lo salva, ¿cierto? El problema es que uno no reaccione como le pasó a los escribas y somos sacerdotes como le pasó a Herodes. Entonces, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes se retiraron a su país por otro camino, por otro camino. Es decir, se ve claramente la intervención de Dios para proteger a su Hijo que es muy importante aquí la palabra Hijo en este capítulo 2. Es decir, se está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Es un título cristológico, un título divino, judiós en griego, el Hijo de Dios. Entonces, vamos a empezar este versículo 13 ahí en la hojita que les acabaron de entregar. Está más o menos señalada. ¿Alguien le faltó por ahí hojita? ¿Tú? ¿Sobraron o no? Jesús y Herodes. Entonces, la huida a Egipto. El corto relato de la huida a Egipto está estructurado de la misma manera que el relato del retorno. Vamos a leer, a ver a alguien que me ayude. Mateo 2.13 y Mateo 2.19 Muy bien y leamos 2.19 Muy bien. Miren que el esquema es el mismo. El ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice huye a Egipto y en 2.19 vuelve. El ángel si ya había avisado en sueños si luego José ejecuta la orden que dice 2.14 Él se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto si y estuvo allí hasta la muerte de Herodes cumple la orden y 2.20 que dice levántate toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino a la tierra de Israel pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño Él se levantó tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel miren que el esquema es el mismo Tercero el relato se termina con una cita profética ¿Cuál es la cita de la primera parte? Oseas 11.1 Vamos a buscar Oseas 11.1 de Egipto llamé a mi hijo y la cita del 23 se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas será llamado Nazoreo ahí no hay una cita pues propiamente si leamos Oseas por favor cuando Israel era niño yo le llamé yo le amé y de Egipto yo me amé es muy bella esa escena de Oseas recuerden que Oseas es el profeta del amor esponsal que compara al pueblo de Israel con una prostituta y a Dios con un esposo que permanece fiel y ese esposo ama a esa prostituta cuando Israel era joven era niño yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo este Midrash agádico que está haciendo aquí el evangelista o el autor sagrado es muy bello porque está hablando de Egipto y del hijo Egipto es muy importante para el pueblo de Israel más que un lugar geográfico que es Egipto es el lugar donde se obró la salvación de Dios de una manera trascendental el hecho más importante del pueblo de Israel y por tanto del antiguo testamento es la liberación de la esclavitud de Egipto o sea que Jesús está haciendo algo tan importante como el hecho trascendental del antiguo testamento y por ello nosotros al celebrar la pascua comparamos la pascua de Israel con la pascua cristiana la salida de la esclavitud de Egipto con la salida de la esclavitud del pecado el paso por el mar rojo con el bautismo recordemos que estos textos de los dos primeros capítulos del evangelio son escritos mucho después de todo el evangelio y de la reflexión y de la reflexión de la pasión muerte y resurrección del señor entonces lo que hace el autor sagrado aquí muy hábilmente es tomar textos del antiguo testamento para actualizarlos en la persona de Jesús o sea a lo mejor está recordando de Egipto llamé a mi hijo pero es que aquí se trata de llamar a Jesús otra vez de Egipto porque ya ha muerto el rey Herodes pero más allá de todo eso es el acontecimiento que se está que está en la mente del autor y que nosotros tenemos que tener presente es decir la celebración del nacimiento del señor en la piedad popular que celebramos es un acontecimiento de salvación el acontecimiento más importante de la salvación cristiana es la pasión muerte y resurrección del señor por eso se celebra con solemnidad es el domingo de los domingos el domingo de resurrección pero la fiesta solemne después de la pascua más importante es la navidad y los primeros cristianos en la década de los 70 o de los 80 o de los 90 eso ya lo tenían muy claro estos relatos que son de la década de los 80 aproximadamente tanto los de Lucas y Mateo por separado porque no coinciden muestran que ya para los primeros cristianos estos relatos habían tomado una fuerza tal tan consistente que soportaba la fe en Jesús hijo de Dios entonces ahí en la hojita lo tenemos el corto relato de la huida de Egipto está estructurado de la misma manera que el relato del retorno porque es muy corto es del capítulo 13 del capítulo 2 versículo 13 al 15 son tres versículos nada más cierto si prescindimos por un momento del texto inmediato que es 2.16 18 o sea cuando Herodes manda matar los niños porque se ve burlado por los magos constatamos que la transición de un relato a otro se hace con facilidad ya lo mostramos es decir el esquema el ángel del Señor se aparece en sueños a José y le da una orden José cumple la orden ¿sí? ejecuta la orden del ángel y se concluye con una cita del antiguo testamento que hemos llamado la cita bíblica sacada de Oseas de Egipto y llamado a mi hijo 11.1 recobre incluso su fuerza ya que justifica la vuelta de Egipto y no la huida ¿sí? justifica la vuelta no la huida en el libro del éxodo era una huida ¿sí? y lo que está diciendo en el fondo el profeta Oseas es a ese pueblo que llamo mi hijo Israel que conocí como un niño que se prostituyó en su juventud lo volví a llamar no me canso de amarlo eso del evangelio de ayer del sermón de la montaña yo no me canso de amar a mis hijos así no me respondan es que ojo por ojo diente por diente parece muy justo parece muy justo tú me das esto yo te doy a quecho y casi que con Dios armamos esa relación como yo te rezo tú me tienes que dar esto como yo voy a misa tú me tienes que dar a quecho como yo voy a la escuela bíblica tú también me tienes que dar esto como soy catequista me tienes que dar esto y muchos desconfían de Dios porque no me da sabiendo que yo lo doy tanto y además doy ofrenda cada vez que voy a misa y hasta tortita le llevo al padre alguna vez o una chocolatina o lo invito a tomar café fíjense que no solamente digámoslo así en lo malo con el enemigo sino en lo bueno con Dios la naturaleza humana es muy de eso de dar y recibir en el fondo una amistad se sostiene si se da y si recibe los griegos tienen cuatro palabras para hablar de amor cuatro la primera es eros el amor erótico que es un amor muy egoísta el amor erótico no busca no busca que haya coincidencia sino que el otro me produzca placer ese es el objetivo del amor erótico que el otro me produzca placer ni siquiera me interesa el bien del otro no que me produzca placer a mí el fileo o filia que es el amor de la filantropía el amor de los amigos uno de los amigos pues es libre ahí no tiene nada que ver lo genital ni lo sexual pero de alguna manera espera de los amigos también que respondan ¿cierto? fileo en griego de ahí viene la palabra filantropía ¿sí? por eso en el principito dice la gente se cansa y el cansancio cansa las personas y los sentimientos ¿cierto? la gente se cansa o sea en una amistad si no hay correspondencia la gente se cansa y el cansancio cansa las personas cambia las personas y los sentimientos y por eso hasta algunos enamorados incluso se cansan ¿cierto? fileo es espargueo es el tercer verbo que es el amor tierno de la familia espargueo espargueo en griego que es el amor tierno de la familia el amor de una mamá por un hijo el amor de unos cónyuges el amor familiar de unos hermanos pues cuántas cosas no perdona la mamá y el esposo y la esposa es un amor casi que natural y que desafortunadamente a veces no se da pero que tristemente también se puede cansar y agapao agapao y ahí viene la palabra agapao es el verbo amar agape es el sustantivo amor ¿cierto? ese es el verbo de Jesús cuando él dice amen a sus enemigos se está diciendo agapao imagínense en la literatura antigua griega el verbo agapao aparece por ahí diez veces más o menos en los datos que se tiene en toda la literatura del griego antiguo aparece por ahí diez veces agapao en el griego bíblico es el verbo dominante cuando se habla del amor el verbo dominante aparece más de cien veces es muy importante porque la literatura clásica griega son más de ocho siglos y la literatura del evangelio ponga el evangelio según san juan nada más cuántas veces aparece agapao o amor o amar o amense o yo los he amado como dice Juan 13 1 habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y cuál es el extremo la cruz todavía en la cruz perdónalos padre no saben lo que hacen por eso los amo es que no saben son tontos son ignorantes no ven no oyen entonces ese amor es el que Jesús nos pide a los que queremos ser hijos de él o sea a los griegos con toda la literatura clásica la cultura nuestra y la del siglo primero viene del mundo griego de los filósofos en ocho siglos de pronto diez veces se encuentra el verbo agapao en la literatura es que antes de Jesús es imposible amar así esa es la novedad que trae Jesús amar sin esperar y después también no después hay muchos que han amado como Jesús porque hay muchos santos que nos han mostrado que han amado como Jesús y tú puedes amar como Jesús ¿ah? faltan muchos pero tú puedes ser uno de esos muchos porque has recibido algo que los de antes de Cristo no recibieron el bautismo es el regalo más grande que un cristiano que un ser humano puede recibir yo lo digo mucho es un regalo que guardamos en el cajón y no hemos destapado muchos bautizados no sabemos lo que es el bautismo nos capacita para amar por eso Pedro en Juan 21 cuando Jesús le pregunta ¿me amas? le está preguntando con agapao agapas agapas agapaseme me amas y Pedro que ya lo negó dice fileo te te quiero tres veces agapasme te quiero agapasme Señor tú lo sabes todo tú sabes que yo te amo con este limitado amor que yo tengo es que quisiera amarte como tú quieres pero y el Señor no lo dice ah entonces no apacienta mis ovejas o sea le entrega la misión nos la entrega porque Pedro somos ustedes y yo también es que si uno va a leer los doce eran plaguitas los doce discípulos eran hombres y mujeres como nosotros de pronto ahí en la historia se salva un poquito Juan el evangelio según San Juan habla mucho del discípulo amado jamás dice que sea San Juan ¿saben quién es el discípulo amado? nos sigue amando hasta el extremo ¿cuándo? no San Juan nunca dice que él sea el discípulo amado el discípulo amado es el que está junto al pecho de Jesús el discípulo amado es el que va en búsqueda cuando murió y se adelanta y entra al sepulcro el discípulo amado es el que está con María en el Calvario y el que se la lleva para la casa pero nunca dice que sea Juan ¿por qué no nos sentimos porque no nos sentimos amados? esa respuesta la tienes que dar tú misma porque es una respuesta muy personal yo si me siento muy amado por el Señor demasiado demasiado me da pena es porque no soy capaz de responderle como no como él se lo merece ni como quisiera como debiera yo como debiera porque como él se lo merece jamás sería capaz y como quisiera seguro que tampoco pero como debiera pon amor donde no haya amor y sacarás amor lo que pasa es que el amor es sufrimiento las mamás lo saben muy bien desde engendrar y dar a luz hasta morir ¿cierto? hasta morir pero esos cuatro estilos de amor que tienen los griegos el que domina Jesús es el agapao el agapao bueno aquí hablamos de muchas cosas y algunos como que se ponen a verme así como este curita está diciendo mucha bobada pero hace parte de la vida bien la comunidad de Mateo ve en la huida de Jesús a Egipto la apropiación y reactualización por el hijo de María de la historia de Israel y de manera particular la historia de Moisés que vuelve a Egipto después de la muerte del farabao leamos éxodo 4 19 20 vuelve a Egipto cierto la misma estructura claro un midrash agádico tiene la misma estructura incluso es extraño porque en el evangelio según San Mateo está en plural en el versículo 20 pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño como en el éxodo que era el imperio el faraón aquí se supone que era solo Herodes pero cuando dice en plural está diciendo también Herodes y todo Jerusalén con el que se sobresaltó que no lo recibió su ciudad al contrario Jerusalén fue el que lo mató y ahorita vamos a ver que eso Mateo y nosotros que leemos el evangelio ya lo sabemos porque como dicen ellos en 27 25 me parece capítulo 27 25 caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre como quien dice quienes están hablando ahí las autoridades nosotros somos responsables eso que dicen en la pasión lo está trayendo el autor sagrado a los capítulos primero valiéndose de los textos de éxodo y de oseas de la persona de Moisés y del pueblo de Israel para decir eso le pasó a Jesús eso que vivió el pueblo de Israel eso le pasó a Jesús por eso los cuatro cánticos del siervo de Yahvé que Isaías trae en estos capítulos la tradición judía los ha asociado al Mesías y la tradición cristiana los ha asociado a Jesús porque Jesús es el Mesías y el domingo de Ramos volveremos a escuchar del profeta Isaías esa temática que es muy becha entendido esto de la huida a Egipto lo importante que es Egipto más que un sitio geográfico es todo lo que tiene que ver con la historia de Israel y con la salvación de la historia de Israel y con Jesús que es el salvador ya no de la historia de Israel sino de tu historia personal y de la mía bueno yo espero que ustedes vivan la Navidad de este año distinta a la luz de esto que no boten estas hojitas desempolvenlas por allá cuando vayan a hacer la novena y vuelvan y repasen cierto porque la internecia uno en el corazón sin dejar la piedad popular y lo bonito de los vestidos y los moños y regalos y tutainas pero pero yendo yendo más al texto por eso hay que leer la Sagrada Escritura hermanos la Sagrada Escritura está ahí y siempre es palabra lo que yo digo aquí es nada es más lo que no digo que lo que debería decir es más lo que no se dice que lo que se ha escrito a lo largo de los siglos pero no les parece muy bello bien la matanza de los niños está en estos dos versículos muy cortos que también terminan con una cita bíblica del Antiguo Testamento entonces Herodes al ver que había sido burlado por los magos se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de dos años para abajo según el tiempo que había precisado por los magos entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías un clamor se ha oído en Ramá vamos a buscar Jeremías 31.15 mucho llanto y lamento es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe ahí en la hojita les he puesto Herodes como el faraón como el faraón de Egipto es ridiculizado por el relato recuerden que el faraón se empeñó a no dejar salir al pueblo de Israel ¿se acuerdan? y prácticamente perdió a su hijo a su primogénito con la muerte de los primogénitos es ridiculizado porque la sangre donde estaba en los dinteles el ángel exterminador pasó sin hacer daño a los israelitas ridiculizado el faraón ridiculizado el rey Herodes lleno de ira al verse burlado hace que maten a los niños de Belén confrontar Mateo 22.7 es una parábola donde el rey también manda a matar a todos esos leamos Mateo 22.7 en la idea del evangelista el que debe soportar finalmente las consecuencias del odio de sus dirigentes es el pueblo caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos Mateo 27.25 ahora se lo citaba Mateo no hace sino utilizar y adaptar la historia midrashica de la persecución del faraón la palabra es rara pero ya no es rara para ustedes cierto midrashica miren uno también se puede poner a pensar porque son pensamientos que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad en la exégesis y en la interpretación del texto pero Dios como permite la muerte de unos niños inocentes sabiendo que están buscando a su hijo el autor sagrado no está mostrando que eso fue así y que Dios se puso a hacer esos razonamientos o como munieron en Egipto tanto solamente para salvar a un pueblo más pequeño o porque no se evitó eso sabiendo que él es Dios y puede hacerlo todo no es que el don que se nos ha dado de la libertad es un don muy grande es el único don que Dios no puede dominar porque no nos puede obligar a amarlo es que que sentido tendría un amor obligado usted me tiene que amar Patricia usted tiene que ser amiga mía ni siquiera un hijo una mamá puede decirle y obligarlo que lo ame o un papá porque además sería un amor miope pues es que no se podría llamar amor el amor es donación es entrega por eso el amor no se mendiga ni se impone ni se compra ¿cierto? simplemente se entrega y se dona y como dice Jesús gratis habéis recibido dadlo gratis ¿si? entonces el autor sagrado no está en función de hacer esas locuraciones pero Dios porque no impidió la muerte incluso hay santos que han dicho es que esos niños iban a ser malos y Dios por eso no esas interpretaciones no lo que el autor sagrado está mostrando es como el bien triunfa sobre el mal como Dios cuida a su hijo ahorita que citábamos al profeta Oseas de Egipto llamé a mi hijo a quien se le está diciendo hijo en Egipto a Israel en Oseas a Israel al pueblo en Mateo a Jesús el título sobresaliente el capítulo 2 de Jesús es Juyos en griego hijo en el capítulo primero encontramos Emmanuel Dios con nosotros cierto pero aquí es salvador que es muy importante en el capítulo primero pero aquí es hijo bueno yo les comenté hace 8 días algo de Herodes aquí se los he puesto por escrito por lo que a Herodes se refiere su crueldad era tremendamente tristemente legendaria ordenó que ahogasen a su yerno que matasen a sus propios hijos Alejandro y Aristóbulo que estrangulasen a su propia mujer Mariana cinco días antes de su muerte hizo matar a su hijo Antípater finalmente ordenó que inmediatamente después de su muerte se asesinase a todos los personajes judíos importantes de Jericó para que la gente tuviese que llorar en sus funerales dejó morir la mamá de hambre Mateo termina su relato citando libremente el texto de Jeremías 31.15 o 31.5 creo que es una voz se oye en Ramá es Raquel que llora por sus hijos Raquel representa en este texto al pueblo de Dios que lloraba a sus hijos matados por el invasor o reunidos en Ramá al norte de Jerusalén para ser exiliados en Babilonia leamos Jeremías 31.15 si y Jeremías 41 y siguientes dice el 15 así dice a ver en Ramá se escucha a mí lloró malguísimo Raquel que lloraba por sus hijos que rehusa a consolarse por sus hijos porque no existe muy bien Ramá es una ciudad al norte de Jerusalén una población al norte de Jerusalén que en el momento del exilio de Babilonia siglo VI antes de Cristo sufrió pues la muerte de muchos ahí no se trata pues de unos niños sino de adultos que pertenecían al pueblo de Israel muchos murieron otros fueron llevados al exilio cierto y Jeremías 41 y siguientes exilio es cuando tomaron el pueblo de Israel vivió dos exilios el reino el reino de Israel tenía estaba dividido en dos grandes partes el reino del norte eran 10 tribus y el reino del sur la tribu de Judá y Benjamín en el 721 antes de Cristo un imperio que se llamaba el imperio Asirio con un rey que se llamaba Tiglapileser IV vino del extranjero cogió al pueblo y se los llevó a vivir a Nínive eso se llama exilio hoy lo llamaríamos desplazamiento forzado se los llevó a vivir allá dejó pues a unos viviendo aquí obviamente no los llevan a todos se llevan a los más líderes en fin llevó a vivir a Nínive cuando el profeta Jonás narra la historia de Nínive y el señor le pide que vaya a predicar a Nínive el que dice pero como le ocurre o sea lo que significa Nínive para nosotros y por eso se va para otro lado y la ballena lo desemboca allá y va y predica Nínive será destruida dentro de unos días eso es lo que esa es la buena nueva que trae y se va a sentar a una montaña a ver como Dios destruye Nínive y Dios no destruye Nínive y por medio de una retama y en fin le da una lección al profeta ese reino del norte lo exiliaron y nunca volvió a su tierra en el año 586 el reino del sur al que pertenece Judá cuya capital es Jerusalén y Benjamín ese reino fue exiliado a otro imperio que gobernaba ya después en el año 586 que se llama el imperio babilónico fue exiliado a Babilonia es decir sacado de su tierra se le destruyó el templo se le destruyó la ciudad y con todo eso que se destruye físicamente se destruye la historia del pueblo y en Babilonia estuvieron del 586 al 538 ese pueblo si regresó esos reinos si regresaron pero regresaron pues a un país con ruinas mientras que vivían en Babilonia trataron de vivir su fe en Dios por eso dice el salmo junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a rezar con nostalgia de Sion es decir con nostalgia de Jerusalén allí colgábamos nuestras cítaras ¿sí? y nos invitaban cantándonos un cantar de Sion es decir recuerden a su Dios aquí en tierra extranjera y por eso el salmista dice que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti Jerusalén que se me paralice la mano derecha si no me acuerdo de ti eso hacen muchos por ejemplo que tienen que emigrar a un país musulmán o americano donde la fe cristiana no es tan viva tratan de conservar ahí así sea en su familia en sus vecinos ¿cierto? porque es que sin fe la vida es muy difícil yo no sé cómo hace la gente sin fe si a veces uno confía las cosas de la vida es cierto cuando murió mamá nosotros decíamos uy gracias por la fe porque sin fe es imposible comprender tantas cosas entonces entonces el texto de Jeremías como dice 41 he aquí la palabra que Jeremías recibió de Yahvé después que Nauz Aradán capitán de la guardia lo había dejado de ir derramado cuando lo hizo venir estaba aún atado con cadenas en medio de todos los cautivos de Jerusalén y de Jodá que iban deportados a Babilonia es como para contar eso pues que aparece el ramá pues ahí cierto que es la cita profética fíjense que Mateo ha traído citas del antiguo testamento como para ir justificando eso que llamamos el midrash agádico para ir reactualizando en este caso en la persona de Jesús la situación que se está viviendo bien la vuelta a Egipto y se instalan en Nazaret Herodes murió en Jericó y su muerte hace posible la liberación del pueblo elegido como vimos pues ahorita mandó matar muchos para que ya que estaban llorando por los difuntos pues pensar al pueblo que las lágrimas eran por él siempre es cierto Mateo 2.20 hace conscientemente esta transposición hasta el punto que el relato está en plural han muerto los que buscaban su vida tal como se lee en Éxodo 4.19.20 o sea ahí está hablando de quién de Moisés a Jesús en el Evangelio según San Mateo se le llama el nuevo Moisés el que subió a la montaña ya no del Sinaí sino de las bienaventuranzas la muerte la muerte del faraón permitió a Moisés volver a Egipto la muerte de Herodes permitió a Jesús salir de allí Moisés ejecuta la orden divina José ejecuta la orden del ángel así pues según Mateo Jesús debía revivir la historia de su pueblo no solamente la persecución del faraón sino también la liberación del Éxodo signo de todas las otras liberaciones eso se los he puesto ahí en negrilla porque ese es el sentido del texto sagrado él es el liberador Jesús es el liberador el liberador de este nuevo pueblo que se llama iglesia que llamamos cristianos él es ahora bien la vuelta a Judea no fue posible Herodes en su testamento había dejado a Arquelao la Judea y la Samaría con título de rey y a Herodes Antipas la Galilea y la Perea con título de tetrarca un tetrarca es el que gobierna una porción y depende de en cambio en Judea y en una porción pues de cuatro tetras cuatro cierto en cambio Judea él era rey Arquelao ambos son hijos de Herodes tanto Arquelao como Herodes Antipas cierto ya hace ocho días les hablé de los cuatro Herodes pues que aparecen en la Biblia o cinco con el Arquelao cierto así pues José se retiró a Galilea como antes se había retirado a Egipto huyendo de la persecución es decir no va no vuelve a Belén Belén queda muy cerquita de Jerusalén en el sur en Judea va al norte a Galilea pero eso también tiene un sentido muy bonito contradiciendo toda lógica Judea se había convertido en el símbolo del Israel incrédulo claro Judea Jerusalén se sobresaltó junto con Herodes sabían dónde estaba el Mesías pero no movieron un paso para ir a buscarlo caiga sobre nosotros su sangre y vamos a leer Mateo 22 7 quien me lo buscó a la final que es una muestra también de cómo el rey y Jerusalén al menos en esa parábola no aceptan a Jesús cierto entonces contradiciendo toda lógica Judea se había convertido en el símbolo de Israel incrédulo y por ello perderá su papel preponderante en beneficio de Galilea tierra a la que Mateo califica de Galilea de los gentiles vamos a leer Mateo 4.15 e Isaías 8.23 porque así se calificaba Galilea Galilea queda dentro de la tierra de Israel dentro de la tierra de Palestina pero los judíos despreciaban a los galileos a pesar de que eran paisanos de Nazaret puede salir algo bueno dice en el evangelio según San Juan decían los judíos o sea veían los galileos Nazaret queda en Galilea veían a los galileos como unos judítos de segunda casi que paganos por eso Mateo 4.15 dice tierra de Nectalí tierra de Sabulón Galilea de los gentiles porque también estaba más cerca de la frontera de Tiro y Sidón y por tanto se revolvían más con paganos ¿sí? ¿alguien buscó el texto por ahí o los textos? tierra de Sabulón tierra de Nectalí camino del mar más allá del Jordán Galilea de los gentiles eso es Mateo 4.15 que es tomado de Isaías ¿cómo dice el de Isaías? ¿no hay posibilidad de huida para que el de Isaías 8.23 8.23 ¿sí? ¿en otro tiempo un grato de los países de Sabulón y de Nectalí que alinear con la edad cuando se junta el portar el distrito de los gentiles? de los gentiles es que las tribus de Sabulón y Nectalí quedaban en la parte ya más norte de la Galilea entonces claro ahí en el contorno de esos ríos se mezclaba mucho con paganos ¿cierto? aquí yo creo que hay gente de muchas partes del país incluso de Venezuela el sitio donde uno nace la geografía eso influye en uno en su cultura en su religión en su forma de ser eso influye en uno no es lo mismo nacer en la costa que nacer en Bogotá que nacer en Pasto que nacer en Antioquia no es lo mismo influyen muchas cosas la geografía la cultura ¿cierto? entonces el clima claro nosotros aquí porque vivimos cubierticos con muso y todo porque nos da frío en la costa viven más liberaditos y esas liberalidades dan pues pasiones nos dan a todos cubiertos o medio en peloto pero hay cosas que se facilitan más en unas partes que en otras muy bien ay Mateo si lo encontraste Mateo 22 7 esa es una parábola pues si leemos todo el contexto es eso cuando no se le hace caso al rey que fue lo que hizo Herodes bueno terminamos aquí entonces el relato del evangelio según San Mateo el relato de la infancia porque estos últimos dos párrafos que les he puesto aquí ya son como conclusiones muy sucintas de los dos relatos de Mateo y Lucas no hemos visto el de Lucas si Dios nos da vida y salud lo veremos en otro momento porque ya que empezamos la cuaresma y aquí ocho días vamos a empezar con el relato de la pasión ¿cierto? que por ahí el año pasado hicimos hicimos un video un video los sacerdotes de la diócesis en la semana de septiembre sobre los relatos de la infancia los relatos de la pasión los relatos de la pasión los relatos de los milagros eso está por ahí en youtube ahí en la escuela vuelvasen a escuchar ese relato de la pasión para la semana entrante porque que me tocó a mí entre otras cosas darlo porque eso refresca y nos ayuda ¿cierto? entonces vamos a ver estas conclusiones que son son importantes porque nos ayudan a entender pues quitadas muchas telarañas de la religiosidad popular no porque sean malas sino porque no están en el texto pues lo que nos dan los textos ¿cierto? primero es claro que los relatos de Mateo 1-2 y Lucas 1-2 no están de acuerdo entre sí eso está claro Lucas no menciona para nada Herodes no menciona para nada la matanza de los niños no menciona los sueños a José no menciona o sea son distintos y ambos tanto Mateo y Lucas tomaron de fuentes distintas y comunes lo más seguro es distintas porque no coinciden pero quiere decir que el relato de la infancia de Jesús o los relatos de la infancia de Jesús ya tenían para la década de los 80 una consistencia muy fuerte porque no solamente están estos dos relatos de los evangelios canónicos les he mencionado el evangelio del pseudo Tomás y otros relatos de infancia de Jesús que no son canónicos y que hablan de la infancia de Jesús en esta situación podemos probar que los evangelios de Mateo y Lucas son literariamente independientes literariamente independientes en cuanto a los relatos de la infancia y también en muchas otras cosas de esta forma algunos elementos comunes que se encuentran en ambos textos obligan al historiador del texto a remontarse hasta la tradición de las comunidades anteriores para explicar la convergencia es decir son distintos son independientes pero si coinciden en algunos datos hay que mirar porque esos datos en los que coinciden prácticamente se convierten en artículos de fe para la cristiandad en sus inicios y para nosotros que hoy los leemos con la misma fe ¿si? ¿cuáles son pues los elementos de los que podemos decir con certeza que reflejan el pensamiento de las antiguas comunidades cristianas? Esa es una pregunta muy atrevida ¿cuáles son pues los elementos de los que podemos decir con certeza? yo no sé si con certeza pero al menos de los textos lo que los textos nos dan porque es que las deducciones las sacamos de lo que los textos nos dan por eso es muy importante leer los textos yo vi que aquí la primera vez muchos se impresionaron cuando les dije que ni en los textos había mula ni güey muchos me abrieron los ojos así ¿cierto? que los pastores no fueron a adorar a nadie ¿cierto? sí pues así es ya sabemos pues y así es ¿cierto? los dos evangelios concuerdan en los siguientes puntos una virgen llamada María estaba casada con José hijo de David eso es algo en lo que concuerda ¿sí? una virgen llamada María o una doncella estaba desposada con un hombre llamado José que es de la casa de David ahí están los textos de Mateo y de Lucas coinciden también en que el ángel del Señor anunció la venida en nombre y la misión del niño salvador que es hijo de David en Lucas se lo anunció a María en Mateo a José coinciden también en que María concibió por obra del Espíritu Santo esa acción de Dios antes de que hubieran vivido juntos los dos textos lo señalan dio a luz a Jesús en tiempos de Herodes Lucas 15 1.5 en Belén en Belén lo que originó una inmensa alegría finalmente se instalaron en Nazaret en eso coinciden se me olvidó hablar aquí pues un poquito de Nazaret porque así termina la cita cierto así termina la cita Herodes no es mencionado por Lucas en los relatos de la infancia pero en el capítulo 1 versículo 5 dice hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías casado con una mujer descendiente de Aarón o sea para hablarnos del nacimiento de Juan Bautista nos ubica en Herodes cierto y en el capítulo 3 Lucas nos sitúa en la historia ahí está el otro Herodes vea en el capítulo 3 esto lo que dice Lucas que si uno no conoce la historia y la geografía dice ah sí hasta San Herodes estaba ahí como dice Lucas como dice Lucas en el capítulo 3 en el año 15 del imperio de Tiberio César está diciendo hay un emperador o sea un emperador romano que se llamaba Tiberio César en el año 15 uno tiene que saber cuando empezó a gobernar Tiberio para ubicarse Tiberio empezó a gobernar en el año 14 o sea que en el año 15 estamos Lucas nos está ubicando en el año 29 siendo Poncio Pilato procurador de Judea ah entonces ah claro en Judea ya no estaba Arquelao estaba Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea Herodes Antipas Filipo su hermano llamado Nazoreo mire aquí Mateo dice para que se cumpliera el oráculo y los profetas se ha llamado Nazoreo pero primero lo dice en plural no cita ninguna ningún texto del antiguo testamento o sea no hay una citación explícita aparte de eso que dijimos ahorita Galilea de los centiles en fin no hay una citación explícita la nota de pie de página de la Biblia de Jerusalén pone así Nazoreo Nazorayos forma adoptada por Mateo Juan y Hechos y su sinónimo Nazarenos forma adoptada por Marcos Lucas emplea las dos formas son dos transcripciones corrientes de un adjetivo arameo Nazarayá derivado a su vez del nombre del lugar Nazaret aplicado a Jesús cuyo origen denotaba y luego a sus seguidores entre este término se conservó en el mundo semítico para designar a los discípulos de Jesús mientras que el nombre de cristianos prevaleció en el mundo greco-romano no se ve claramente a qué oráculo profético alubia aquí Mateo se puede pensar en el nacir de jueces el nacir era el pelado el purificado nacir de Dios se llamaba o en el nacer el vástago de Isaías 11 o mejor todavía en Nazar guardar de Isaías 42 de donde Nazar es el resto no hay claridad el evangelio no nos lo dice no cita ningún cierto lo cierto del caso es que Jesús resultó en Nazaret y allá creció y allá fue su vida se desarrolló su vida hasta que empieza su ministerio público entonces en este párrafo les he puesto en lo que coinciden luego en cuanto a los temas teológicos se refiere los dos evangelistas están de acuerdo en los puntos siguientes cuando estamos hablando de temas teológicos estamos hablando de lo que religiosamente ha quedado para la iglesia y que la tradición de la iglesia ha interpretado y conoce cierto revelación de la verdadera personalidad de Jesús hijo de Abraham e hijo de David por José es el Cristo el Mesías esperado y que realiza las escrituras o sea eso teológicamente es muy importante que sea hijo de Abraham Abraham fue el padre el hombre que Dios escogió para iniciar el pueblo de Israel y para iniciar el pueblo de Israel y no solamente el pueblo de Israel tu descendencia será tan grande como las arenas del mar como las estrellas del cielo dice el libro del Génesis en el capítulo 12 Abraham lo tienen por padre los judíos los musulmanes los cristianos el padre de la fe Abraham hijo de Abraham hijo de David pues la descendencia mesiánica del rey del ungido es muy importante o sea por José es hijo de Abraham el hijo de David cierto y es el Cristo el Mesías porque así se le llama el salvador el Mesías el ungido esperado que realiza las escrituras digámoslo así la generación humana nos ubica con Abraham y con David la generación divina lo hace ver como el Mesías esperado los dos revelan los estrechos lazos entre Jesús engendrado por el Espíritu y Dios es decir el Espíritu Santo es el que fecunda el vientre de María por la acción de Dios es una acción extraordinaria no solamente en María en las cinco mujeres que vimos incluida María de la genealogía es una intervención extraordinaria de Dios ambos insisten en la virginidad de María y subrayan el tema de la universalidad ambos insisten en la virginidad y que Jesucristo es para todos lo hemos dicho es patrimonio de la humanidad no es de Israel no es de un grupito no es de la iglesia no es de la escuela bíblica Jesucristo no tiene dueño como terminaba ayer la segunda lectura todos somos tanto Pablo Apolo la vida la muerte todos somos de Cristo y Cristo de Dios la propiedad de Cristo es Dios ¿cierto? por lo que toca los procedimientos literarios utilizados los dos evangelistas están de acuerdo igualmente en tres puntos la utilización de una genealogía con el fin de situar a Jesús en la historia para Mateo ya lo vimos hijo de Abraham hijo de David desde Abraham hasta la monarquía desde la monarquía hasta el exilio desde el exilio hasta Jesús para Lucas la genealogía va mucho más allá va hasta Adán porque Lucas todavía es mucho más amplio más universal ¿si? es que la utilización del mismo esquema de relato de anunciación a José Zacarías y María ¿si? es decir el ángel aquí le anuncia le anuncia a María le anuncia a Zacarías en Lucas le anuncia a José esta es una intervención de Dios también extraordinaria ¿en la época de Abraham? ¿en la época de Abraham? no Abraham ¿no? no, no Abraham dice el libro del Génesis adoraba muchos dioses su padre era Terab que adoraba muchos dioses Abraham Dios lo escogió y le dijo sal de tu tierra de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que te voy a mostrar y de ti voy a ser un gran pueblo luego cuando los judíos se enorgullecen tanto de ser hijos de Abraham Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 4 y en la carta a los romanos en el capítulo 4 también les dice pero es que ustedes se enorgullecen de Abraham y Abraham era pagano fue Dios el que lo hizo judío ¿eh? y ustedes defienden la ley de Moisés que vino 400 años después de Abraham pero es que el que escogió fue Abraham para justificar Pablo que Jesucristo no es de los judíos que es de todos que al pueblo pagano hay que recibirlo si no nosotros no pudiéramos tener fe en Cristo no Abraham no era judío se hizo o lo hizo Dios más bien judío ¿eh? lo que pasa es que el término judío en tiempos de Abraham y del Antiguo Testamento y de Moisés no se utiliza se utilizaba más el término hebreo ¿cierto? el término judío es muy posterior ¿cierto? ¿por qué se puede decir que Abraham también se convirtió como... claro Abraham adoraba muchos dioses no es que Pablo si era monoteísta en cambio Abraham era politeísta muchos dioses claro lo que pasa es que cuando Dios lo coge a uno le cambia la vida ¿cierto? se la cambió a Abraham y miren en el capítulo 11 del libro del Génesis se dice claramente que la descendencia de Terab estos son los descendientes de Terab Terab engendró a Abraham a Nahor y a Haran Haran engendró a Lot bueno ahí está todo ¿cierto? Génesis 11 pero ellos adoraban muchos dioses Yahweh dijo Abraham vete de tu tierra y de la patria de la casa de tu padre de la tierra que yo te mostraré de ti haré nación grande y te bendeciré engrandeceré tu nombre y sete una bendición ¿cierto? marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahweh y con él marchó tenía Abraham setenta y cinco años cuando salió de Haran tomó Abraham a Sarai bueno me encuentro el texto donde dice que adoraba muchos dioses ¿cierto? pero y el fundamento que da Pablo en la carta a los romanos en el capítulo que le da a los judíos precisamente es ¿qué diremos pues de Abraham capítulo 4 de la carta a los romanos? nuestro padre según la carne si Abraham obtuvo la justicia por las obras tiene de que gloriarse más no delante de Dios en efecto ¿qué dice la escritura? creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia al que trabaja no se le cuenta el salario como favor sino como deuda en cambio al que sin trabajar cree en aquel que justifica el impío su fe se le reputa como justicia como también David proclama bienaventurado el hombre a quien Dios imputa la justicia independiente de las obras bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados dichoso el hombre a quien el Señor no le imputa culpa alguna entonces esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos decimos decimos en efecto que la fe de Abraham le fue reputada como justicia y como le fue reputada siendo el circunciso o antes de serlo no siendo circunciso que está diciendo no siendo judío sino antes y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos a fin de la que la justicia les fuera igualmente imputada y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión en efecto no por la ley sino por la justicia de la fe fue hecha Abraham su posteridad la promesa de ser heredero del mundo porque si son herederos los de la ley la fe carece de objeto y la promesa queda abolida porque la ley produce la cólera por el contrario donde no hay ley no hay depende de la fe para hacer favor gratuito a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad no tan solo para los de la ley sino también para los de la fe de Abraham padre de todos como dice la escritura te he constituido padre de muchas naciones padre nuestro esperando contra toda esperanza creyó y fue hecho padre de muchas naciones según le había sido dicho así será tu posteridad no vaciló su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor tenía unos 100 años y el ser fue reputado sino también por nosotros a quien ha de ser imputada la fe a nosotros que creemos en aquel que resucitó dentro de los muertos a Jesús Señor nuestro quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación y en la carta a los gálatas va a decir lo mismo de otra manera va a decir gálatas 4.15 hermanos voy a explicarme al modo humano no estoy leyendo 3 gálatas 4 4.21 decidme vosotros los que queréis estar sometidos a la ley no oís la ley pues dice la escritura que habrán tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre pero el de la esclava nació según la naturaleza el de la libre en virtud de la promesa hay en ella una alegoría estas mujeres representan dos alianzas la primera la del monte Sinaí madre de los esclavos es Agar pues el monte Sinaí está en Arabia la del monte Sinaí es la de Moisés pues y corresponde a la Jerusalén actual que es esclava y lo mismo sus hijos pero la Jerusalén de arriba es libre esa es nuestra madre pues dice la escritura regocíjate estéril la que no das hijos rompen gritos de júbilo la que no conoce los dolores de parto que más son los hijos de la abandonada que los de la casada y vosotros hermanos a la manera de Isaac sois hijos de la promesa pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu así también ahora pero que dice la escritura despide a la esclava y a su hijo pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre así que hermanos no somos hijos de la esclava sino de la libre eso para decir que que el señor nos cobija a todos que Dios nos cobija a todos pues estoy buscando donde dice que la ley cuatrocientos años después capítulo 3 hermanos voy a explicarme capítulo 3 versículo 15 al modo humano aun entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla pues bien las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia y quien es la descendencia de Abraham estamos diciendo que es Cristo y la descendencia de Cristo somos nosotros no dice y a los descendientes como si fueran muchos sino a uno solo a tu descendencia es decir a Cristo y digo yo un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley que llega cuatrocientos treinta años más tarde de tal modo que la promesa queda anulada pues si la herencia dependiera de la ley ya no procedería de la promesa y sin embargo Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa por eso dice más adelante entonces para que la ley fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegase la descendencia y a quien iba destinada la promesa ley para que fuera promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador ahora bien cuando hay uno solo no hay mediador y Dios es uno solo según esto la ley se opone a las promesas bueno entonces para que la ley la ley dice era una pedagoga cuando está hablando de la ley está hablando de Moisés una pedagoga para llevar la gente a Cristo pero cuando ya que es un pedagogo en griego el pedagogos paidagogos era el que llevaba el niño a la escuela pero cuando el niño crece ya no hay que llevarlo ya no se necesita el pedagogo ya no se necesita la ley porque impera el amor impera el amor que eso es lo que nos el amor agapado que decíamos ahorita terminemos entonces la utilización de un mismo tipo de escritura midrásico basándose en citas o alusiones y empleando prácticamente los mismos textos bíblicos Miqueas e Isaías bueno ahí terminamos pues los relatos de la infancia espero que estos cinco encuentros o cuatro que hemos tenido con los relatos de la infancia de Jesús hayan cambiado un poquito la visión que tenían de de la navidad léelo por favor servían a otros dioses eso está en Josué 24 cuando hacen un pacto que se llama el pacto de Siquén cierto que Josué reúne al pueblo y les dice bueno ustedes quieren pues adorar a Dios o quieren adorar a otros dioses y ellos dicen no nosotros queremos adorar a Dios entonces les recuerda la historia es que habrá ni terada adoraban otros dioses cierto también en el deuteronomio está mi padre era un arameo errante a los de Ur de los Caldeos que preguntaban por ahí se les decía arameos bueno a todos muchas gracias a los presentes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén somos la diócesis de Sunzón Río Negro una iglesia que se renueva con el evangelio fuerza de Dios 2023 año del matrimonio y la familia